La necesidad urgente de los pobladores de Quirubilca por agua potable por fin se hizo realidad, ya que las autoridades competentes instalaron el servicio y letrinas para las zonas más alejadas del distrito. En este mismo sector se colocó una línea de conducción con tuberías, además de la construcción de un reservorio para el abastecimiento de agua de la población. Y que se beneficie a muchas familias de la parte alta, con el agua, que es como ya lo dijeron, el líquido elemento y es pues agua es vida. Asimismo se dio la instalación y mejoramiento de redes de distribución y conexiones domiciliarias, además de una cámara rompe presión. Esta obra está valorizada en más de un millón de soles y ahora el siguiente paso es la electrificación de la zona. Sinceramente nos emocionamos cada vez que visitamos los caseríos, vemos la electrificación que antes no había, se está trabajando en ampliación y ahora también tiene el colegio, que se ha hecho un hermoso colegio, la puesta, el local comunal, el puente, la carretera.